Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Yo Soy Una Chispa Divina. Gracias porque están aquí. Estamos transmitiendo en la plataforma Zoom porque es mejor para estar subiendo programas y a veces nos falla la conectividad. Estamos con la plática con nuestra invitada Liz Alonso. ¿Cómo estás Liz? Hola, muy bien, gracias. Otra vez un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, estaba muy buena la plática antes de entrar aquí a la transmisión, pero fíjate, bueno, el tema del día de hoy o la charla donde lo va a enfocar Liz y que vamos a estar aquí, bueno, yo preguntándole más o menos las dudas, ¿no? Porque no estamos en vivo, sino que se graba y luego se va a subir para que lo vean y ella va a ver sus comentarios y puede contestar. Técnicas de meditación y el despertar de nuestro Dios interno, ¿no? Ese Cristo interno que también le llaman algunas culturas, el Buda interno, la Chispa Divina le pudiéramos llamar. Pero para ti, ¿cómo empezaríamos en el programa Liz? ¿Qué es el Dios interno? Bueno, es lo que realmente eres por dentro. Es una cosa hermosa, porque cuando tú tienes ya esa conexión, te das cuenta que es puro amor, pero un amor consciente. Es hermoso. Voy a empezar contando mi vivencia, cómo fue que yo conecté y pues lo que les sirva, tómenlo, chicos. Pues miren, yo hace ya tiempo cuando estaba en la adolescencia, que ya empezaba con desdoblamientos astrales y cositas así, yo todos los días me despertaba y pensaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vine? Todos los días despertaba con lo mismo. Me sentía muy extraña, fuera de lugar. Y yo sabía pues que había algo más, porque pues obviamente ya empezaban todas esas, esa actividad interna a todo en la adolescencia, me dio con todo. Pero yo no sentía ganas de ir a la iglesia, yo no sentía ganas de estar rezando. Y me obligaban a ir, me obligaban a rezar el rosario. Mi abuelita era una persona completamente pues religiosa, pero yo no sentía eso. O sea, yo decía, pero es que yo no siento nada, yo no siento nada. Y uno de esos días que yo desperté, le pregunté, de la forma más sencilla sucedió. Yo le pregunté, ¿realmente existes? Es que todos dicen que existes, pero yo no te conozco, yo no te he visto, no te he sentido como mucha gente dice. ¿Existes en realidad? Y no había terminado de decir eso cuando sentí aquí, justo aquí, como un, una energía se empezó como abrir, enorme. Me, me, me envolvió esa energía, pero era una energía de amor. Era, era amor puro, pero no era amor mío. O sea, yo sentía que me amaba a mí. O sea, sentía un amor hacia mí. Que ni siquiera ni mis papás juntos, mi esposo y mi hija juntos me han amado como, como esa sensación de esa vez. O sea, era un amor tan puro que, que yo sentía que mi cuerpo empezó a llorar. O sea, yo no te negaba de llorar. O sea, el cuerpo empezó a llorar. De, de esa emoción tan hermosa. De esa sensación que me llenó. Hasta pude ver el color. Era un color como, como rosita, como moradito. Como cuando va saliendo el sol se va ocultando. Así, como un rosita, moradito. Era hermoso, hermoso, hermoso. Y le di gracias en el momento que, así como se expandió, ¡fum! Volvió otra vez a mi corazón. Le di gracias y, y, y dije, gracias Dios mío, yo sé que existe. Ahora lo sé. Entonces, cuando yo viví eso, desgraciadamente no le pude dar la durez de, de la adolescencia. Tal vez que no supe cómo dirigir o, o enfocar eso que me sucedió. Eh, no le di continuidad. O sea, desgraciadamente, eh, conforme fui caminando, eh, trabajé en algunas cosas, eh, un poquito en el E, un poquito, eh, pues, todo lo que conlleva. Pero no, no hice el contacto. O sea, no seguí el contacto. Desgraciadamente, muchas personas no saben lo que es el contacto con el ser. O sea, puedes trabajar, eh, no sé. Ah, se te apagó el micrófono. Este, en las meditaciones intentaba hacerlo y no podía, no sé, sentía, me sentía muy lejos de él. O sea, no sentía el contacto. Y, y yo sé que mucha gente no me va a dejar mentir. O sea, se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo, que a la hora de una meditación, a veces no sientes el contacto. Lo haces todo como muy mecánico. Las meditaciones las haces muy mecánicas, muy mentales. Y a veces sí te esfuerzas en hacerlo, pero, pero no está el contacto. No sé si me explico, Gustavo. No sé si te ha pasado a ti. Sí, claro. Entonces. Para poder escuchar y sentirlo. Entonces, hay dos maneras de tener ese contacto. La forma fácil y la forma difícil. La forma fácil es alimentar tus emociones positivas. Porque él se manifiesta mucho a través del corazón, de la acción. Entonces, ¿me escuchas, Gustavo? Sí, sí. Adelante. Se había movido un poquito tu micrófono, pero... Sí, es que me está entrando una llamada, pero... Sí, cuando entran llamadas, el micrófono se mutea, pero ha sido así como breves minutos, segundos. En sí, en sí, ha quedado importante lo que has querido decir. Te escuchamos ahí. Ah, ok. Bueno, entonces... Ahí voy. La forma fácil de hacer el contacto es alimentar tus emociones positivas. Porque te digo, el ser, el padre se manifiesta a través de las emociones. Entonces, tú tienes que alimentar todas esas emociones. ¿Cómo las puedes alimentar? Con música, por ejemplo, de 500... Creo que es 528 Hz, que es la que te... La idónea para las emociones, para el amor. O puedes... Te puede pasar hasta con una alabanza. A mí me pasó con alabanzas, ¿eh? Que empecé a hacer mi contacto otra vez después, ahorita te cuento, con alabanzas. Alabanzas. O puede ser cuando tú tienes actos de amor hacia tu prójimo y sientes esa como satisfacción, ese amor hacia tu prójimo. Por ejemplo, cuando tú ayudas a un animalito, ¿qué sientes? Satisfacción y amor. Es algo hermoso. Esa es la manera donde tú vas alimentando y el ser va tomando un poquito más de fuerza en ti, en tus emociones. ¿Por qué? Porque los estás alimentando de la forma en que él se manifiesta. Pero, por ejemplo, la forma difícil que desgraciadamente a mí me pasó, por eso muchas chispas divinas, empiezan a despertar conciencia a raíz de que te pasa algo muy feo. A raíz de mucho sufrimiento, a raíz de que te va mal en todo y que dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí si yo no soy mala, si yo esto? A mí me sucedió así. Yo tuve pérdidas de personas que quise mucho. Me pasó en un momento donde mi matrimonio estaba desquebrajado. Tenía deudas económicas. O sea, te está yendo mal en todos los aspectos. Pero muchas veces uno lo ve de forma negativa. Y realmente no es algo negativo. Realmente es que tu ser te lleva hasta el límite. Hasta el límite te lleva. ¿Para qué? Para que... Haz de cuenta que eres como un vaso de lo que estás hecho, tus ideas, tus creencias y todo. Tus egos, todo. Entonces, cada vez que te sucede algo así, ese vaso se va desquebrajando. Se va estrellando. Si tú lo tomas negativo, obviamente te vas a llenar de rencor, te alejas de Dios. Te pasan muchas cosas negativas. Pero si tú llega un momento... A mí me pasó que ese vaso se rompió. Se rompió esa estructura tanto mental hasta emocional. Porque yo tenía una emoción completamente negativa. Se rompió. Y se rompió porque yo quise que se rompiera. Porque me rendí ante él. Me rendí y me di cuenta que mi camino estaba mal. Estaba equivocado. Y que todas esas circunstancias son generadas por tu misma vibración. Son generadas por ti. O sea, nadie tiene la culpa. Nadie tiene la culpa. Realmente es la manera de que tú puedes despertar esa conciencia. Las personas, aquí llegamos con un 3% de conciencia despierta. Está en ti que vayas despertando la conciencia y que se vaya acrecentando tu conciencia. Y a su vez, el ser se va manifestando con esa conciencia. Por ejemplo, cuando yo me rendí, le dije, Dios mío, empiezo de cero contigo. O sea, señor mío, yo aquí, yo no sé, tú vas a hacer de mí otro vaso nuevo. Y así pasó. En ese tiempo que yo, yo me rendí ante él, pero fue de una forma sincera. Fue de una forma, haz de cuenta que me quité todo. Todos los velos, todo de mí, todo lo quité. Entonces yo dije, de aquí en adelante, yo no sé, tú vas a dirigir mi vida. Tú me vas a poner las cosas que tú quieras que yo aprenda. Tú vas a poner en mi vida las personas adecuadas, los proyectos correctos. Tú vas a ser. Y así fue. Se empezó a acomodar todo. Todas las piezas del rompecabezas se fueron acomodando, como deberían de ser. Y yo desde entonces, yo me ayudé con la oración, con la meditación, con alabanzas, aunque no lo creas. Ok, cuando dices, querida Liz, oraciones que oraciones y alabanzas que alabanzas. Porque yo también, yo soy un creyente de que no todo, o sea, no todo una institución es mala, ni todo es bueno. ¿Sí me explico? O sea, porque hay gente de todo. Hay gente que anda en la conciencia y que te dice, no, la iglesia es mala, esto es malo. No, todo tiene su cuestión positiva. Y a mí hay oraciones que yo las he hecho, que he hasta llorado por la conexión tan grande que he hecho con mi Dios interno, con Dios. Sí. Pues mira, yo te digo que yo no estoy casada ni estoy peleada con absolutamente nadie, ninguna religión. Porque todas tienen algo de verdad y tú tienes que robar esa verdad. Por eso hay una frase que dice, el cielo se toma por asalto. ¿Por qué? Porque tú te robas la verdad de cada persona. Yo no juzgo, ni critico, ni nada. Pero sí trato de tomar y lo que me vibra en mi corazón, lo tomo. Hubo una mujer cristiana que a mí me ayudó muchísimo. Ella fue la que me ayudó a tener la conexión con mi ser. O sea, ni siquiera donde comencé yo mis estudios de todo esto del despertar de la conciencia, ni siquiera ellos lo lograron. O sea, ni siquiera ellos. Yo realmente llegué con ella porque ella me decía, Oye Liz, es que sabes que yo sé que tienes muchos problemas, pero Dios te ama y me dice que venga y que eso. Y yo la, la, ay no, yo le decía, no, 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 no. Me decía, ven, ven, vamos a orar. Ella me enseñó a orar. Ella me enseñó a orar de corazón. Entonces yo empecé a orar. Y ella me enseñó algunas, este, algunas, algunos, ¿cómo se dice? Canciones muy bonitas. Y yo empecé a buscar y a buscar y a buscar alabanzas. Y hay alabanzas que realmente te conectan. Te conectan. Yo llegué a llorar con alabanzas. Y sentía el amor de mi ser. Lo que, lo que ya no podía sentir de aquella vez, ahora lo sentía en una alabanza. Pero ya no lo siento igual de, de potente como se mostró aquella vez. Pero lo siento. Lo siento casi por mitad, pero lo siento. O sea, sé que él está ahí. De hecho, desde entonces, desde, desde esa, esa ocasión que yo tuve ese contacto, ya consciente, ese fue un contacto ya consciente de mí, porque yo lo busqué. Yo, ahora sí, mi ser vio que ya iba en serio, que lo necesitaba, que yo decía, me rindo a mi soberbia, a lo que, a lo que yo creía saber. Renuncio a todo. Renuncio a todo. Estoy aquí solamente con mi alma, con mi corazón. Tú y yo, Señor. Tú y yo. Y así pasó. Entonces, empecé, empecé en las oraciones, empecé en las alabanzas, empecé, empecé en las meditaciones. Y te puedo decir aquí y ahora, que en todo momento lo siento ya. A donde yo quiera que vaya, en todo momento yo siento a mi ser, que está aquí, aquí y ahora. Aquí y ahora. Entonces, yo, por ejemplo, para hacer cualquier cosa, yo pido el permiso. Hasta para cortarme el pelo. Sí. O sea, para todo. Yo creo que más se explotó todo eso cuando yo le dije, Señor, te regalo mi libre albedrío. Exactamente. Le dije, te lo regalo porque te amo. Porque te amo. Ok. A nadie más le permito que me toque. ¿Por qué? Porque no es, no, tengo el derecho de decirlo. Pero mi libre albedrío, yo se lo doy a él. A mi ser, a la fuente. ¿Por qué? Porque lo amo. Y sé que yo quiero eso con él. Esa es la comunicación. Esa es la comunicación que tenemos que tener con él. O sea, no es de, ah, sentarme a meditar y hacer como que medito. No. Realmente tú tienes que tener esa conexión, ese contacto con él. No es otra cosa. Ya lo demás viene por añadidura. Porque si tú, por ejemplo, despiertas todas las cualidades que una persona puede tener, clarividencia, clariaudiencia, todos los poderes habidos y por haber. Si tú los despiertas y no tienes en primer lugar a tu ser, ¿para qué polo se te va a ir? ¿Para dónde? Pero si tú le das prioridad a él, porque él tiene que ser prioridad en tu vida de todo. Él tiene que ser primero que todo y ante todo. Entonces, como ya va a tomar toda la fuerza en ti, si se llegaran a despertar tus cualidades, ya van a ser de forma positiva. De una forma donde tú no vas a dañar. ¿Qué va a pasar si tú despiertas una cualidad y estás con los cegos a todo? ¿Qué va a pasar? A ver, Gustavo, ¿qué crees que va a pasar si tienes, no sé, una envidia muy fuerte por alguien o sientes una obsesión muy fuerte por una mujer y te dan las salidas en astral? ¿Qué va a pasar? No las vas a utilizar para bien. ¿Un bloqueo, un enojo, qué más? Vas a utilizarlo para mal. Si tú, por ejemplo, tienes una salida en astral, vas a andar fisgoneando las vidas ajenas. Si tú tienes la clarividencia, vas a utilizarla para tu conveniencia. Entonces, de eso no se trata. Se trata del ser, de tu padre. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? ¿Quieres poderes? ¿Quieres para qué? O sea, debes de ponerte a pensar para qué las quiero. Cuando debe de ser la prioridad el ser, la conciencia. Y entonces, es importante tener esa conexión. Yo les digo que él realmente es de la forma más sencilla que tú te puedas imaginar. No necesitas palabras rebuscadas. No necesitas ponerte y sentarte a meditar por horas y horas. No. Aquí y ahora lo puedes hacer. Aquí y ahora lo puedes lograr. Si él ve que eres sincero. Si él ve en ti que hay esa sinceridad de crecimiento espiritual. Entonces, hay que ponernos a pensar. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Poder o el ser? Entonces, cuando tú ya tienes en una balanza, de ahí partes. Ok. Si yo quiero el ser, voy a alimentarlo. Voy a llamarlo. Voy a hacer cosas positivas para estar en sintonía y en vibración para que él se manifieste. Para yo escucharlo. Para yo sentirlo. A veces hasta se llega a escuchar audible. Se llega a escuchar audible. Pero por lo regular es como un sentimiento. O sea, es una certeza. Cuando él te habla. Cuando él te habla, tú tienes la certeza de que fue él. Y no hay poder en el mundo que te diga, no, fue tu mente. No. Ah, también la mente muchas veces es un obstáculo para conectar con el ser. Por eso es bien importante estar siempre en observación. La autoobservación es muy importante porque es una forma de desactivar un poquito la mente. Desactivarla. Para que el ser sea el que se manifieste. con la intuición, con los presentimientos, las sensaciones, las emociones. Porque cuando a veces piensas, dices, ay, pienso que a lo mejor es así. A lo mejor mi ser me dio en mi cabeza esto. No. El ser no se manifiesta tanto así. Más bien él se manifiesta en emociones y en sensaciones. Y cuando tú meditas y empiezas a meditar, llega un momento en que dices, esto es el ser. O sea, el ser me liberó esto. El ser es el que te libera todo. Todo. Cualquier experiencia que tú tengas en astral, en cuanto a sueños, en cuanto a vidas pasadas. Él te libera todo. Él es. Entonces yo les voy a decir, por ejemplo, para personas que no saben cómo meditar, no saben cómo conectarse, les voy a dar una técnica que yo utilizo para conectarme y hacer mi meditación. Primero empiezo con la respiración. La respiración te ayuda a relajarte, a estar aquí y ahora en el presente. Por ejemplo, inhalas, te sientas en un lugar donde tú te sientas cómodo, que puedes prender una vela, un incienso, puedes hacer una oración primero que nada para protección, para que te salga bien la meditación. Y ahora sí, vamos a relajarnos. Por ejemplo, yo hago una relajación con una respiración donde inhalo en cinco, sostengo en cinco y exhalo en cinco. Lo hago por diez veces. Si tuve un día muy ajetreado y así, la vuelvo a repetir si todavía no me siento relajada. Entonces, inhalo en cinco, retengo en cinco y exhalo en cinco. Así. O también podemos utilizar donde es el conteo del uno al diez y del diez al uno. Puede ser así de uno. Sostengo lo que más pueda. Y luego digo dos. Y luego tres. Y el cuatro. Y luego cuatro. Entonces, así, si me equivoco en un número, quiere decir que mi mente está muy movida. Me vuelvo a regresar. Ah, no estás en el aquí y en el ahora. Exactamente. Entonces, esa es también una técnica muy buena porque así la mente, la encajonas poquito y tu conciencia está aquí y ahora. Ya después de eso, de que me relajé. Ah, y por ejemplo, hay personas que tienen muchos problemas o tienen un trabajo muy estresante. Cuando de plano no te puedes concentrar, puedes hacer esto. Inhalas y aprietas todo tu cuerpo. Lo sostienes con toda tu fuerza y luego exhalas fuerte. Del uno al diez. Entonces, llega el momento en que cansas el cuerpo. Obviamente de estar así. Entonces, lo relajas. De que lo relajas, lo relajas. Y aún así, si tu mente todavía está divagando mucho, aquí hay un punto. En el punto de la nariz, en la punta de la nariz hay un punto donde tú, al empezar a quererte concentrar, te concentras en la punta de la nariz y tu mente deja de andar bailando. Deja de andar bailando y te concentras más. Y después proseguimos a la imaginación consciente. La imaginación consciente no es igual a las fantasías. Las fantasías son completamente de la mente. La imaginación consciente ya es otra onda. O sea, es como ver internamente. Es ver internamente. ¿Visualizaciones serían? ¿Tú te vas a imaginar? ¿Mande? ¿Serían como las visualizaciones? Es una visualización consciente. Entonces, empiezas a imaginar que vas hacia adentro. Puedes imaginártelo de muchas maneras. Puedes imaginarte un camino. Puedes imaginarte una iglesia. Puedes imaginarte un bosque. Donde alguien te espera y es tu ser, tu padre. Ah, sí. Tu chispa divina ahí te está esperando. O muchos se imaginan que el corazón se abre o que hay una puerta. Como tú quieras. O ahorita está parado en la Torre Eiffel. Como si me trasladara hasta allá. Y estar ahí tocando todos los lugares, ¿no? También, un ejemplo. Sí, puedes imaginártelo. O te imaginas que estás en el sol. Como tú quieras. ¿Con los ojos abiertos? No, con los ojos cerrados. Puedes hacerlo con los ojos abiertos y con los ojos cerrados. Si ya tienes más práctica, lo puedes hacer con los ojos abiertos. Pero cuando van iniciando es mejor con los ojos cerrados porque así nada te desconcentra. Entonces, vas y te presentas ante él y te imaginas esa comunicación que tú puedes tener con tu padre. Ahí es donde él te puede hablar. Donde él te puede mostrar. Entonces, de ahí puedes sacar muchísimas cosas. Mucha información. Y ya después de ahí tú puedes trabajar con él. Trabajar tanto en, por ejemplo, tú, irradiación de amor, salud, todo eso ya viene de él. Toda la fuerza es de él. No es tanto de tu mente. Es de él. Él es el que avienta todo. Yo, por ejemplo, trabajo, como te comenté una vez, yo trabajo y ahorita estoy trabajando con expandir el ser, expandirlo. Lo expando al universo. Yo siento así como que se libera. Así de, ah. Como si estuviera amarrado y, ah, se libera. ¿Y lo contraes? ¿Contraes? No. No lo contraigo. Ah, ok. Dejo que se siga ampliando en la siguiente dimensión. Ah, ok, ok. Que se expanda. Y luego, pum, se brinca a la otra. Y luego, paz a la otra, a la otra, a las siete dimensiones o las que quieras y a cuantas creas que hay. Entonces, es cuando ya está la conexión de todas las dimensiones y de todo tu ser en todas las dimensiones, lo juntas, lo unes aquí y ahora están en el mismo lugar. ¿Sí me entiendes? Tienes esa conexión ahora sí directa con todas las dimensiones de tu ser. Y aparte te das cuenta en eso que, pues, realmente somos uno. Cuando se expande al universo, el universo es infinito. Te das cuenta que abarca todo el universo y somos uno. O sea, en realidad somos uno. Es algo grandioso. Esa meditación, yo apenas la descubrí. Cuando tú vas empezando en la meditación, tienes que ayudarte de alguien que te guíe y de que te diga cómo puedes ir meditando y cómo hacer la técnica. Sí, ¿por qué no? Porque no sabemos, no nacemos aprendidos. Mucha gente dice, no, es que yo no, a mí no me gustan las meditaciones guiadas y que no sé qué. Pues, yo con toda la humildad agradezco a las personas que me enseñaron una meditación. ¿Por qué? Porque fue para mí los mis primeros pasos. Ya de ahí, yo tomé el rumbo que quise. Yo no puedo decir, ay, no, es que eso para mí no. Cuando yo lo agradezco, yo no sabía meditar y hubo alguien que me enseñó. Entonces, ahorita ya esta meditación del ser realmente no hubo alguien que me la dijera. Ya llegó de mí. Ya llegó de mí cuando me empecé a ver que se abría este canal, de ahí se liberaba y te digo que hubo las conexiones en las otras dimensiones. Y también hay otra meditación, otra técnica de meditación que esa también para mí fue ¡guau! ¡guau, guau, guau! La verdad, nada más una vez la he, la he, este, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? La he, he tenido así el éxito que todavía la sigo buscando. Eh, fue con la vela. Con una vela, este, mi mente la, la fijé. ¿Para qué? Para que la mente, tener el control sobre la mente. Entonces, eh, ya que me había relajado y todo, empecé a ver la vela. Y yo me di cuenta que en la vela, en la flama de la vela, no sé si te has fijado cuando tienes la vela muy cerca, se ve que está llena como de bolitas, doradas. Entonces, yo me empecé a, me, me fijé tanto en la vela que me empecé a ver dentro de la vela. Y empecé, como si, como si esto es, esta es la flama, como si empezara a caer de, así. Y mientras más caía, yo veía las esferas a mi alrededor de, 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 de luz, de la que está compuesta la vela, del, este, perdón, la flama. Y empecé a ver que empezaban a vibrar junto de mí. Y cada vez eran más intensas de color, de brillo. Entonces, llegó un momento en que me empezaron a traspasar. Y yo me convertí en esas esferas de luz. Y mientras más iba cayendo, más me iba como diluyendo en esa, en, en esa luz, en esas, en esa flama. Hasta que, ¡ah! Me hice nada. Me diluí. Eso se llama vacío iluminador. Donde tu mente por completo te separas de la mente y es una sensación, ¿cómo te diré? que te sientes que no eres nada y a la vez eres todo. Eres todo y eres nada. Y no hay pensamiento, solamente hay un, el sentir. Es la primera vez que yo, ¡oh! Y esa, esa fue una, una meditación guiada, ¿eh? Que desgraciadamente nos dijeron ya es hora de despertar y así de la meditación. Nos empezaron a sacar de la meditación. O sea, a regresar. ¡Ay! Sentí tan horrible. Sentí todo ahí. Sentí tristeza, este, ganas de llorar, de todo. ¿Por qué? Porque ya estaba tan profunda mi meditación y ese vacío que realmente no quería salir de ahí. Ahí me diluí. Entonces, de que se puede, chicos, se puede y con cosas tan sencillas como una vela. Con una vela puedes crear todas esas, esas experiencias. Todas esas experiencias y, este, la verdad para mí fue increíble. Increíble. ¿Tienes alguna pregunta, Gustavo? Oye, Liz, y por ejemplo, cuando has hecho esas experiencias, ya es que aquí en el canal pues sí hablamos de lo holístico, pero también el conocimiento cósmico, ¿no? También has podido estar, o sea, ahorita me puedo, como en estos ejercicios de, dijiste, no, visualización consciente, pero utilizaste otro término. Imaginación consciente. Imaginación consciente. Ok. Y yo te dije visualización porque yo lo entendía, ¿sí? Imaginación consciente. Así es como tú lo, tú lo dijiste. Igual, en el sol, en Marte, en Sirius, en Antares, o sea, yo me puedo estar visualizando todo. Cuando tú lo has hecho, este, ¿qué has visto? O sea, lo más lejos que te has hecho esa imaginación consciente. Lo más lejos precisamente ver el ser en las otras dimensiones. Ver cómo crece y toma, este, toma fuerza o se libera en todas esas dimensiones. A eso ha sido, yo creo, que lo más lejano y las frecuencias son completamente diferentes. Son frecuencias que ya llega un momento en que no se ve nada. O sea, es una frecuencia tan alta que es pura energía. Es pura energía. Es que realmente la mente ya no puede entrar en ciertas áreas, en ciertas regiones dimensionales. Ya no puede porque la mente solamente habita, yo creo que hasta la quinta o no lo sé, pero ya más arriba ya es, es pura energía. ¿Y dimensiones son infinitas o si habrá un número? Algunos dicen que son 72, algunos dicen que 20. Yo creo que no importa tanto el número, sino que están y donde está la fuente creadora, pues simplemente está. Es que realmente esas preguntas son de la mente. Nosotros queremos siempre saber, queremos un número, queremos conocer. Esas preguntas son de la mente y todo eso está más allá de la mente. O sea, la mente es cuadrada, no quiere tener cierta lógica y no es así. No es así. Todo eso ya va más allá de la lógica, va más allá de lo que tú trates de razonar o comprender. Va más allá. Ok. Ok. Perfecto. No, y lo que me encantó lo del libre albedrío. Yo ya lo había escuchado y es que es algo muy hermoso porque al final es el regalo más grande que nos dio Dios, la creación, es tu libre albedrío. Es como regresar lo mismo. Por eso tanta cuestión de querer controlar, ¿no? O sea, cuando dices, es que, pero, ¿por qué me va mal? Es que, oye, cuestión de ego totalmente. Cuando abandonamos esa situación, todo se alinea porque está regresando algo que, pues, no, es puro ego. Al final es puro, puro cuestión del ego que, bueno, pues, es necesaria para, entre comillas, por lo competitivo que es el sistema a nuestro alrededor, ¿no? Pero como lo platicábamos antes de empezar a grabar, cuando pasen varias situaciones en el planeta Tierra, en esto que es nuestro planeta y que lo amamos porque sí lo amamos, claro, lógicamente, y amamos a las personas que están a nuestro alrededor y que ahí viene lo fuerte, ¿no? amar pero sin apego. Eso es como, eso sería como lo más, yo creo, lo más... Es que son dos cosas distintas. El amor consciente a los apegos es muy diferente. Tú lo has dicho. Sí, y... Así es. Y que es hasta tema de un solo programa, ¿no? Pero ya casi para finalizar, simplemente pongámoslo en contexto. ¿Qué es amar y qué es el apego? Si lo pudieras definir para los amigos que van a estar viendo en diferido la transmisión porque ciertamente, o sea, híjole, pues, cuando eres un ser consciente pues amas todo lo que está a tu alrededor, el aire, la tierra, todo lo que está aquí para la misma computadora. Pero yo no puedo estar apegado a mi computadora porque entonces ahí ya hay un error y así con... Si me voy eso es a lo macro de cosas, ¿no? Si yo me voy a la situación más allegada pues que a mi papá, a mi mamá, a mi animalito, a mi esposa, a mis hijos. ¿Cómo hacerlo o cómo crees que se tiene que hacer, ¿no? Porque no todos tenemos la verdad, lo platicamos y también nadie tiene la verdad, pero ¿cuál sería tu verdad o cuál sería tu punto de vista? Pues mira, hasta ahorita lo que yo he he palpado, escuché alguna vez a alguien que dijo es que no sabemos amar y realmente siempre se ama por algo, por una necesidad, por necesidad afectiva, por apegos, por... porque yo quiero que me quiera, porque realmente mucha gente cree querer y no, no es el amor. El amor es completa libertad. O sea, no puedes estar apegado, por ejemplo, a una persona y decir, no te vayas, yo te amo. Pero en realidad eso no es amor, eso es apego, eso es un apego a una necesidad que tú quieres, que tú tienes. Una posesión, ¿no? Sí, exacto, por ejemplo, a veces a mí me dicen, ay Liz, yo no te veo que tengas mucho, mucho afecto, mucho amor por tu casa. Pues, la verdad, no, o sea, porque si llegara a suceder algo, que sé, que un temblor o algo, yo no tengo por qué tener el apego de una casa, no tengo por qué. Mientras mi vida esté bien y yo esté bien, eso es lo que importa. Pero pues, por ejemplo, el amor hacia una persona, a mi, a, a, a mi familia. Bueno, voy a tocar un tema que, que, que lo he estado evitando porque, pues, es doloroso, pero, pues, yo perdí una, una hija. Yo, yo, yo tuve una pérdida. ¿Qué se puede, qué puede dolerte más que la pérdida de un hijo? Yo creo que eso, sí. Eso. Entonces, cuando yo sabía que, que, pues, ya, yo dije, es que yo no soy dueña de nada. Yo no soy dueña de nada. Y yo, mis emociones de ese tipo, creo que no, no ayudan en nada. Que yo, yo llore o que la trate de retener. realmente cuando alguien se decide ir o que el padre decide que ya, pues, simplemente por amor lo dejas ir. Porque también el amor es libertad. Así como el, el padre nos dio la libertad para salir de su seno y estar aquí. Entonces, ese es el amor. Sí, sí. El amor es libertad sin apegos. Ese es el amor consciente. No, no de que, ay, es que yo la quiero y es que esto y no quiero que se me vaya. Pero, esa es por mi necesidad afectiva. Pero su crecimiento espiritual es distinto. Entonces, yo por amor voy a decir, ok, adelante, puedes hacerlo. Y es cuando ya tampoco no duele igual. Ya cuando, cuando tú no tienes apegos, realmente cortas un poquito eso de, del dolor. El karma por lo regularmente dices, ay, es sufrimiento. Pues sí, ¿sufrimiento para quién? Para tus egos, para tus apegos, para tus, tu autoimportancia. Sí, ¿me entiendes? Entonces, no, es que es un tema muy largo, muy largo hablar del amor, del desapego. Y también con muchas posturas, también es lógico, es lógico. Es yo creo... El ego. Y cada quien tenemos un punto de vista del ego y del amor y de Dios, lógicamente. Sí, también voy a, voy a comentarte algo del ego que yo antes decía, es que el ego me lo tengo que quitar porque es malo. es que eso no me deja crecer y está embotellando mi, mi crecimiento espiritual. Lo espiritual. Sí. Me está embotellando y mi conciencia está dormida por culpa del ego. Pero en realidad el ego es una herramienta para que tú crezcas, para que comprendas. La gente que está aquí tenemos ego. no hay ningún contactado y ninguna persona filosófica que no tenga un ego. No hay persona aquí sin ego. Si no, no estuviéramos aquí. Porque aquí está la dualidad. Exacto, sí. La dualidad. Si tú no tienes ego, ¡pum! Te escupen de aquí. ¿Por qué no vibras? Como aquí, que somos duales. Sí, sí, que por ejemplo, ahorita, ¿no? Está el buen fin y dices, bueno, pues yo no ando metido en eso, pero, pues aunque sea le entramos poquito porque es una situación de estar aunque sea. Yo, yo por ejemplo, yo para comentarle a las personas, ¿no? Me dedico a las terapias, a los cursos y también le digo, mira, por promoción del buen fin, aunque siempre de una promoción o incentivar y se se ocupa o sea, también es tonto pensar, ¡ay, no! Este, yo porque soy espiritual no lo voy a aprovechar. O no lo veo, me hago wey, no, es igual con el dinero. O sea, también si lo estás ocupando y lo puedes agarrar y no falta, pues agárralo. Sí, también como esta frase. Agárralo, o sea, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. De hecho, ahí está el ego actuando. También existen egos, egos, este, de, de, de cómo se dice, de, de maestros ascendidos, yo voy a ser una, este, ¿cómo se dice? Yo, yo voy a ser de los pocos que se van a salvar en el planeta porque tengo mucho trabajo espiritual, yo conozco de esto. O sea, también existe el ego de eso. Sí. O sea, la verdad es que en todo hay dualidad. En cada pensamiento hay algo bueno y algo malo. Si tú has trabajado con el ego, te das cuenta que en todo hay dos. Aunque tú hagas una obra buena, siempre hay algo. Y tú debes estarte listo ahí en que, que se manifestó. Que, que se manifestó en esta emoción, en este sentimiento, en esta actuación. Entonces, no puedes decir, ah, no, no, yo no, no, porque yo, yo estoy trabajando y yo no me voy como, con el inconsciente colectivo y no. O sea, realmente no. Aquí es, si vas a hacer algo, hazlo, pero hazlo consciente, nada más y ya. Es como las personas que, que van mucho a misa y dicen, ah, yo no veo esto porque, ay, no, yo no, yo no me tomo una cerveza porque no, yo no veo pornografía porque, ay, Diosito santo. Entonces, no pueden decir que no cuando de repente a escondidas pueden hacerlo. Exacto, no, pues es, es, primero te mientes a ti mismo, sí. Hay que ser sinceros. Sí, primero se mentiría a uno mismo, ¿no? Y también, y también, o sea, volvemos otra vez a lo mismo, como tú lo dijiste hace rato, o sea, no necesitamos una palabra rebuscada para conectarnos con la divinidad. No. Ya sabe cómo eres porque puesto, tú perteneces a él. ¿Tú crees que le vas a mentir a él? ¿Cómo le puedes mentir? Claro que no. Claro que no. Es lo similar cuando queremos mentirle a tu mamá, ¿no? De decir, ay, pues si ya estoy viendo que me estás mintiendo, mejor dime la verdad. Exactamente. Se más honesto y ahorita lo solucionamos en dos segundos. Exactamente. Así como cuando yo andaba de novia y me decía, ¿te besaste? y yo, no, para nada. Salía yo con la boca muy roja y entraba sin labial. Ahí está, pues. Sí, sí, sí. Algo así. Igual así con, así que con el gran jefe, el gran todo, Dios, papá, como le quieras decir, porque también de todo, ¿no? Yo he escuchado también, no, es que tampoco no hay que decirle papá Dios a Dios. pero ¿por qué? O sea, ¿quién dice? ¿Cómo no decirle? O sea, realmente, esa es la mente en la que te está diciendo que, que no lo hagas. Pero, yo cuando, cuando me pasó eso de que él se manifestó en mí y me dijo cuánto me amaba, yo me di cuenta que él me ama como soy. O sea, realmente, yo soy la complicada aquí en la cabeza, yo soy la que tengo muchos conflictos mentales. Pues no, no más todos. Él no tiene ninguno. Sí, exactamente. Él no tiene ninguno, él simplemente me ama y me ama como, como nada ni nadie y para mí empecé a pensar, qué padre, tengo el padre más hermoso del mundo, del universo y es mi padre, o sea, y no, y él me ama como soy, él me ama como soy y él respeta mi proceso. Él respeta mi proceso, por eso a veces cuando veo que otras personas critican o juzgan a otras, digo, si supiera que el padre no los juzga, no, o sea, él no, no te pone a, no te pone un estereotipo para que tú sigas eso, no, él mandó a su hijo, por ejemplo, Jesucristo y lo mandó para mostrarnos, pero realmente nos ama como somos, nos ama tal cual somos, porque somos de él, somos una parte de él, así es. Así es, pues mira, este, híjole, podemos seguir más, lo vamos a dejar como para otro, otro día, agradecerte como siempre porque estés aquí y cuando hemos coincidido, pues, aquí somos gustosos de estar platicando, ¿no? Muchas gracias. Como, bueno, si hay comentarios en el video, ahí nada más te pido que igual los, ¿sí? Los aclares porque también, ah, espérame Gustavo, es que algunas veces cuando, en otros, en los otros videos, algunos chicos me mandaron mensaje por, por Messenger, me buscaron porque me decían que estaba desactivada las, o sea, no, no entran las, las, las preguntas, No, sí entran, sí entran, están los comentarios, los, los comentarios nunca están desactivados, pero deja revisarlos. Sí, pero mientras está la, mientras está subiendo, mientras está pasando. Ah, bueno. Ajá, y ya después ya no pueden preguntar. No, sí se puede preguntar porque yo no lo, yo no tengo el canal configurado para, para no, las personas no escriban, o sea, cualquier persona te puede escribir, pero también, y va a aclarar que en la medida de lo que quieras también aclarar, ¿no? Porque también hay gente, ahí te va, digo, no es el caso y no es el video. En el video del sábado de André Malak, pues también, acuérdate que, bueno, muchas personas que están aquí vieron ese video de André Malak y él se refería también al padre. Entonces, una persona abajo en los comentarios se fue otra vez, como tú y lo, todos lo sabemos. Decimos algo positivo, y de todos modos a lo positivo lo vamos a ver a lo negativo, ¿no? La persona que escribió ahí. Pues chicos, es la mente, trabajen con la mente. Trabajen con la mente porque no, no, él dijo que el padre y el padre es el dios dimurgo y esto es negativo y bueno, entonces. Según tu concepto, según el concepto de cada persona. y no vamos a estar aclarando, pues, o sea, yo hay videos que pues no, o comentarios así mi persona que no voy a estar aclarando ahí porque bueno, pues uno, uno sube con todo el amor y con toda la intención de poner algo en el canal y bueno, cuando los podemos hacer en vivo, los hacemos en vivo. Si nos falla la conexión o el este, o el programa porque dicho sea de paso, este, no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero el streaming que lo hacemos en vivo es muy chafita, esa es la realidad. Desde que YouTube quitó el Hangout, pues todo, se hizo muy chafa y está muy mal el sonido, la conexión. De hecho, lo van a notar, una conexión ahorita así como hicimos la entrevista con Liz es muy buena porque no se pierde la conexión, o sea, no hay esta cuestión de la voz, va, está muy bien. Pero aparte yo no tengo esos programas o el equipo para hacerlo, este Zoom, llevarlo al en vivo, necesito muchos megas. Y tampoco, este, pues si no pedí, no he pedido ni donativos para un micrófono, tampoco lo voy a pedir para una computadora y aparte de que Sí, sí, porque es súper bien estar para todos. Ya desmoneticé el canal, pues para que no haya comerciales también, entonces, lo hacemos con mucho amor y con nuestras herramientas, que creo que con eso basta y sobra, Liz. ¿Mande? Con eso basta y sobra con nuestras herramientas, o sea, un teléfono, al final, este, lo demás, si pusiéramos aquí dibujitos y todo, este, creo que a veces es un mayor distractor y por eso que se vayan con lo importante con lo mensaje, el mensaje de nuestro invitado en esta tarde con Liz Alonso. ¿Algo más que quieras agregar? Ay, pues creo que lo saqué todo. Pues realmente conéctense con su padre, es muy bonito, es, es muy sencillo, no necesitan grandes cosas y pues eso es todo. Pues gracias amigos y bueno, nos vemos hasta otro tanto. Bye, bye, ahí dejen sus comentarios. Gracias Liz. De nada. Gracias a ustedes. Adiós.